Seguramente va a hablar de lo hecho durante este año, del primero de marzo del año pasado hasta ahora y seguramente lo que planifica como parte de su política de gobierno del primero de marzo en adelante. Por estas horas se está avanzando en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Es muy probable que antes de esa fecha se pueda arribar a un acuerdo y pueda ingresar el texto de la ley al Congreso de la Nación. Así que ese será uno de los temas que irá a describir, como así también otras iniciativas. 18 de ellas estaban en el plan de extraordinarias. Está el consenso fiscal, la ley del Consejo de la Magistratura, la ley de promoción de la actividad de la construcción, la ley petrolera, la ley automotriz, la ley de cannabis medicinal, la creación de dos universidades nuevas, la creación de dos parques nacionales, la creación de tres programas de salud. Escribo los 18 temas que estaban previstos en extraordinarias, más otros temas más que seguramente el presidente irá a presentar el primero. Claro.